¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de dos temas muy interesantes. Se pone color de hormiga. Bien por unas declaraciones de Christian Horner a Beyond the Grid, este podcast de la Fórmula 1, donde ya, y está bien que lo diga Christian Horner en verdad, ¿qué es lo que vieron en Sergio Pérez y cómo va el rendimiento del piloto mexicano a estas alturas de la temporada? ¿Qué le ofrece Sergio Pérez tal cual? Así lo dice Christian Horner. ¿Qué ofrece Sergio Pérez que no ofreció ni Alexander Albon ni Pierre Gasly en las temporadas que ellos estuvieron? Lo dice, lo comenta Christian Horner y vamos a estar platicando al respecto. Como también, ya en el otro tema que tenemos en este video, vamos a dejar el extracto del podcast del día de ayer, donde como ustedes pueden ver en la miniatura y en el título del video, Mercedes, ojo con este dato, Mercedes puede tener ya un sistema de apartados sobre Lando Norris. Entonces, algunas cosas que embonan, te ponen a pensar, eso involucra al Pato Howard. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos comenta el día de ayer en el podcast. Repito, nuestro amigo Jack Beck López, que le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Lo vamos a dejar y usted, usted puede hacerse su propia idea, pero en verdad, ojo, ojo con lo que nos comenta Jack Beck López, ¿vale? Pues bien, iniciamos, iniciamos este video con lo que comenta Christian Horner, y lo repito bien por Christian Horner, que en el podcast Beyond the Grid, de allá de la Fórmula 1, le preguntan cómo va al accionar de Sergio Pérez. ¿Qué es lo que ofrece Sergio Pérez, que no ofreció ni Alexander Albon ni Pierre Gasly? Al cual Christian Horner comenta lo siguiente. Creo que simplemente nos da esa experiencia de más de 10 años. Tiene, ojo con eso, tiene una habilidad para manejar los neumáticos dentro de una carrera que es insuperable. Simplemente aporta una dinámica diferente a la alineación. Tanto Pierre como Alex son pilotos tremendamente talentosos, pero el momento no fue el adecuado. Luego, el entorno de presión que tenemos y las expectativas fue muy difícil para ellos. Entonces, radicalmente se los comió. Se los comió la presión, tanto a Alexander Albon como a Pierre Gasly. Fue un movimiento audaz salir del esquema este año con Checo. Por primera vez, desde Mark Webber, hemos elegido a un piloto junior que no es de Red Bull, en este caso Sergio Pérez. Pero la forma en que se instaló y la forma en que se está desempeñando, particularmente después de la victoria en Bahrein el año pasado, hubiera sido muy difícil para él no estar en la Fórmula 1. Cuando todos decíamos, ¿Cómo se va a quedar fuera Sergio Pérez de la máxima categoría? Creo que aporta la dinámica en la lucha que tenemos con Mercedes. Esto está comenzando a dar dividendos. Lo vi en el Gran Premio de Francia y también en Azerbaiyán, obteniendo su primera victoria. Por la forma en que se defendió de Lewis Hamilton, probablemente habría ganado esta carrera si no hubiera sido por Checo. Así que está cumpliendo absolutamente lo que comenta Christian Horner. Está cumpliendo absolutamente Sergio Pérez y tiene sentido. Vimos cómo se defendió a capa y espada del campeón del mundo de Lewis Hamilton en Azerbaiyán. Si hubiese pasado esta situación de que él estuviera en tercera posición sin presionar a Hamilton, o en ese sentido que ya lo hubiera pasado el campeón del mundo, hubiera ganado esta carrera Hamilton. Pero Checo Pérez estaba en esa posición. Defendió muy bien la misma contra Hamilton y esto permitió que Checo Pérez ganara. Ahí está, lo comenta Christian Horner. Digo, para todas las personas que ya quieren bajar a Checo, está cumpliendo absolutamente el piloto mexicano. Y si no, es que vean los números. O sea, los números están tal cual. Tercer lugar en el estado del campeonato de pilotos. Primer lugar en constructores con Red Bull. Díganme usted si no está cumpliendo. La lucha de Sergio Pérez es contra Valtteri Bottas. Tal cual, no es ni contra Hamilton. Es contra Valtteri Bottas y hasta el momento Sergio Pérez le va ganando al piloto finlandés. Entonces, pues, bien por Christian Horner, que da esas palabras y nos da a entender de que Sergio Pérez va por muy, muy buen camino en la escudería de Milton Keynes. Y ahora sí, señores, nos pasamos al siguiente tema. Vamos a dejar este extracto de la plática que tuvimos ayer con Jack Beck López en el podcast Racing Team. Donde hay que cuadrar algunas situaciones. Tú en buenas aquí, tú en buenas acá. Entonces, todo está cuadrando. ¿Será que Mercedes ya tiene un sistema de apartado con Lando Norris para futuras temporadas? ¿Será esto? Vamos a dejar este extracto. Esta plática que tuvimos con Jack Beck López. Y en verdad, usted, usted chequele. Porque me parece muy, muy interesante lo que dice el buen Jack Beck. ¿Me dejan contarles algo así? ¡Uy! ¿Me tiene inquieto? Sí. A ver, me tiene, me tiene inquieto. O sea, cheque nada más. A ver. Hoy lo mencionaba en Twitter. Y es que de verdad me hace mucho clic. Rápidamente. En octubre de 2019 se da un anuncio por parte de McLaren y se dice Mercedes va a ser proveedor de motores de McLaren a partir del año 2021. Ajá. Todo maravilloso hasta ahí. Sí. Pero en su momento se supo y ahora adquiere mayor relevancia. Sí. Que la empresa que tuvo que ver en los contactos y en la materialización de ese acuerdo. Es una compañía de la cual es dueño y propietario el señor Adam Norris. El papá de Lando Norris. ¿Vale? Bueno. Se dice, se dice, repito, se dijo desde aquel momento, pero a mucha gente se le pasó de noche, que ese tema, esa negociación también incluyó para que se materializase, se concretara esta negociación, incluía una sesión de derechos sobre Lando Norris al equipo Mercedes. Ojo. Ojo. Pero con la condición de que ellos iban a seguir teniendo o contando con los servicios de Lando Norris en el equipo McLaren hasta que Lewis Hamilton se retirase de la Fórmula 1. Ah, ok, ok. Como un sistema de apartado. O un precontrato, llámale como que es. Sí, sí, sí. Un preacuerdo. Bueno. Podríamos pensar. Esto, hasta este momento dices, ok, puede ser. O sea, no me dice, no me dice tanto que el papá de Norris haya metido en las negociaciones. Suena, suena hasta cierto punto entendible. ¿Por qué? Porque no era fácil llegar a un acuerdo con Mercedes estando como estaba McLaren en el 2019, ¿sí? Algo tuvo que haber pasado muy interesante para que Mercedes accediera a proveerle motores a McLaren, ¿sale? Eso ya te da, ya te da un punto diferente. Ya dices, a ver, ¿qué se dio McLaren a Mercedes para que estos accedieran a proveer los motores? Bueno, ahí les va, ahí les va otro dato. Ahí les va otro dato. Llega, pasan dos años, todo mundo le pasó por, así que de noche, nadie hizo olas al respecto. Pero llega la temporada 2021 con un Norris que está en un rendimiento espectacular, estelar. Y entonces sí, y entonces sí, qué curioso que Esteban Ocon, también integrante de la escudería Mercedes, quien seguramente tiene información privilegiada, hace lo necesario y se apresura para asegurar su asiento en Renault por tres años. Bueno, en Alpine, por tres años. Sí. Fíjate que otra curiosidad. Sí. Asegura este contrato. ¿Por qué? Porque en mi opinión sabe que ya no el asiento que Pud en determinado momento podía ser para él en Mercedes como sucesor de botas. Ya no está con él. Ya tiene sucesor, ya se decide quién es y se llama George Russell. Pero el de Hamill. Entonces, Ocon asegura en Renault, por eso su contratación temprana. Pero qué curioso, qué curioso que después de esa contratación se da el anuncio de que Norris ha firmado un contrato con McLaren multianual. Checa, multianual. Eso qué quiere decir? Que no se sabe su duración. ¿Por qué? Puede ser uno o tres. No se sabe cuándo se va a retirar Lewis Hamilton todavía, porque acaba de firmar un contrato por dos años más. Correcto. Eso qué hace? Que McLaren siga teniendo a Norris año por año hasta que Mercedes, si todo sucede como se espera, lo requiera. Que podría ser al menos hasta 2024, porque ya Hamilton va a estar 2022 y 2023. Sí. Entonces, cuando juntas todas las piezas de este rompecabezas, queridos amigos, te chupas los dedos y dices George Russell ya tiene a ciento dos mil veintidós, chavos. Así lo veo. Si llegase a suceder cualquier otra cosa, para mí sería una gran sorpresa. ¿Cuál sería esa otra cosa? Que el señor George Russell llegase a, perdón, que el señor Lando Norris llegase a ser compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. Ay, déjame poner la cámara que se me cayeron los cabezones ya. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Es decir, este, a veces, a veces uno se malviaja, a veces uno se malviaja y de repente vas encontrando todas las piezas. Es que todo está en bono, todo lo que me dijiste se embonó, era pum, 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 como pieza de Lego. Y a su vez Mercedes asegura, y a su vez eso, Mercedes asegura, una dupla súper competitiva para una era post Lewis Hamilton. Muy joven. Muy joven. Entonces, pues ya tiene su derecho de apartado, prácticamente como lo quieras ver. Y el que sabe, los grandes perdedores son Valtteri y Esteban Ocon. Y bueno, ya se habla, ya se habla, ¿no? Bueno, Esteban Ocon al menos tiene contrato, por el momento, ¿no? Ya sabemos que los contratos en Fórmula 1 se firman sobre una servilleta. Pregunta el señor Stroll, ¿no? Sobre hielo, sobre hielo que se derrite muy fácil. Pero Botas sí suena para alfa. Pero Botas tiene dos, en este momento aparentemente tiene las dos opciones, o alfa o Williams, ¿sí? A lo mejor sería, en el papel más atractivo, alfa. Pero no sé si también pensando en lo que le resta de carrera a Botas, ser considerado número uno en un equipo en el cual te van a dar toda la confianza, te van a dar todas las actualizaciones que pueda tener el equipo Williams. Me parecería también una opción a tomar en cuenta, ¿eh? Y con todo esto que comentas de Lando, Mercedes y esas ondas que pudiera ser, ¿juega un papel importante Patricio Howard también, como gente de McLaren? Puede ser un elemento a tomar en cuenta. ¿Qué oboles qué? ¿Qué oboles qué? A ver, déjenme agarro aquí. Se me ocurrió, ¿eh? Pero. El postre del programa está tremendo, ¿eh? Pero, pero, siempre y cuando siga rindiendo en el nivel que está rindiendo, y hay que esperar a ver cómo se adapta Patricio Howard al McLaren, que va a ser, ya sabemos que es un buen auto este año, en los test en Abu Dhabi. Si en los test en Abu Dhabi, levanta cejas Patricio Howard dentro de McLaren. Entra en la policía. Ojo, o sea, su test y lo que haga, no esperemos que llegue y marque y mejore los tiempos de Norris. No, no, no. A ver, no, no, no. En la realidad, ellos van a tener un parámetro en el cual van a decir, esperamos esto de Patricio Howard en los test de Abu Dhabi. Si Patricio Howard entrega buenas cuentas o supera esa expectativa, ahí entonces sí podríamos ya poder tomar en cuenta de una mucho mejor y más seria manera el tema Patricio Howard y Fórmula 1. Pues esto, amigos, tiene sentido, tiene sentido. Vamos a ver si Lando Norris llega a la escudería de Mercedes, porque todo lo que nos comentó Jack Beck, la situación de Pato tiene sentido. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, todo este quilombo, toda esa situación con Lando Norris y Mercedes. Pero, repito, tiene sentido todo lo que comenta Jack Beck López, ¿sale? No se le olvide, en la descripción del video, todas nuestras redes sociales, estaremos platicando un ratito más con nuestro amigo Franco de Motorsport Planet, para que no se la pierda a las 6 de la tarde, hora del centro de México, 8 de la noche, hora de Argentina. Estamos platicando con el buen amigo, su servidor amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadro, no se le olvide el suscribirse y sobre todo campanita de notificación. Hasta la próxima, esto fue Racing Team.